Bienvenidos a nuestro video sobre el fascinante origen del universo. En este emocionante viaje, exploraremos los misterios que envuelven el comienzo del cosmos y descubriremos las teorías científicas más vanguardistas que intentan desvelar su enigma. Desde el mismísimo Big Bang hasta las teorías de la inflación cósmica y la expansión acelerada, nos sumergiremos en un relato épico que nos llevará a través del tiempo y el espacio. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos primordiales de la formación de galaxias, estrellas y planetas. Exploraremos las leyes fundamentales de la física que rigen nuestro universo y entenderemos cómo las partículas subatómicas dieron lugar a la estructura cósmica que conocemos hoy. Además, examinaremos las diferentes cosmologías propuestas a lo largo de la historia y las preguntas filosóficas que surgen de nuestro deseo de comprender nuestro lugar en el vasto universo. Prepárate para una experiencia visualmente deslumbrante y un viaje intelectual inolvidable mientras desentrañamos los orígenes de todo lo que existe. No te pierdas este fascinante video sobre el origen del universo. El origen del universo es un enigma que ha cautivado a la humanidad durante milenios. A través de la ciencia y la observación, hemos logrado construir teorías que intentan explicar cómo todo comenzó. Según la teoría más aceptada en la actualidad, el universo tuvo un inicio explosivo conocido como el Big Bang. Hace aproximadamente 13. 8 mil millones de años, toda la materia, energía, espacio y tiempo que conocemos se concentraba en un punto infinitesimal y denso. En un instante, este punto singular experimentó una expansión violenta, liberando una enorme cantidad de energía. A medida que el universo se expandía, se enfriaba y permitía que las partículas elementales se formaran. Los quarks y los electrones se unieron para crear protones y neutrones, los cuales, a su vez, se agruparon para formar átomos. Estos átomos se unieron en nubes de gas y, con el tiempo, dieron lugar a las primeras estrellas y galaxias. A medida que las estrellas se formaban y evolucionaban, producían elementos más pesados a través de procesos nucleares en su interior. Estos elementos enriquecieron el espacio y dieron origen a la formación de planetas, incluido nuestro propio planeta Tierra. La investigación científica ha revelado que el universo continúa expandiéndose a un ritmo acelerado. Además, se han descubierto fenómenos como la materia oscura y la energía oscura, que aún no comprendemos completamente, pero que parecen jugar un papel crucial en la evolución y estructura del cosmos. Cosmos. Si bien hemos logrado avances significativos en nuestra comprensión del origen del universo, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿Hay otros universos además del nuestro? Estas interrogantes nos desafían a seguir explorando y ampliando nuestro conocimiento. En definitiva, el origen del universo es un tema apasionante que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto cosmos y a maravillarnos ante la belleza y complejidad de todo lo que nos rodea. A medida que llegamos al final de nuestro apasionante viaje por el origen del universo, nos encontramos con una asombrosa conclusión. Somos testigos privilegiados de un universo en constante. Evolución. Hemos explorado desde el Big Bang hasta la formación de las galaxias y las estrellas, desde los elementos primordiales hasta la creación de planetas y la aparición de la vida en la Tierra. Hemos contemplado la expansión acelerada del cosmos y hemos vislumbrado los enigmas que aún desafían nuestra comprensión. Este recorrido nos ha dejado maravillados y llenos de preguntas, pero también nos ha recordado la importancia de la exploración científica y el espíritu de curiosidad que impulsa a la humanidad a Desentrañar los misterios del universo. Es nuestro deber como seres conscientes aprovechar este conocimiento para proteger y preservar nuestro hogar planetario. A través de la ciencia, podemos entender mejor los procesos que dan forma a nuestro universo y trabajar en armonía con ellos. El origen del universo nos muestra que somos una parte ínfima de un vasto cosmos, pero también nos recuerda que somos una parte importante de él. Tenemos la capacidad de explorar, aprender y crecer, y es a través de nuestra comprensión del universo que podemos trascender nuestras propias limitaciones. Así que sigamos adelante, con la mente abierta y el deseo inextinguible de descubrir. El universo continúa revelándonos sus secretos y desafíos, y nosotros, como exploradores del conocimiento, debemos continuar nuestro viaje hacia una comprensión más profunda y significativa de Nuestro lugar en este vasto y maravilloso universo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por el origen del universo. Nuestro lugar en este universo es uncosmosfaliante que en este tantos mundos podrán saber porque para buscar lo que es verdadero alguno de las cosaskiyeadores